Este Fiat 500 Cabrio que ven aquí tiene muchísima historia. Se remite al año 1936, cuando en aquella época empezó a producirse el Fiat 500A, que se denominaba Topolino y que competía con el Volkswagen Scarabajo. En un mercado italiano realmente muy exclusivo, en donde la proporción auto-ciudadano era de una máquina, o sea, un auto cada 220 personas. Como dicen los italianos, su diseño lo convierte en un verdadero capo laboro, lo que podríamos denominar una verdadera obra maestra. En cuanto al diseño exterior, nos vamos a encontrar con un parabrisas bien inclinado hacia atrás, con lo cual vamos a ganar una mejor visibilidad. Esta capota, que está confeccionada en tela, se puede conseguir en tres colores, en beige, en bordeaux y en negro. Y también nos vamos a encontrar con algunos detalles en cromados, que remiten a la primera serie del 580. Un detalle para destacar son los plásticos brillantes del interior, que tienen el mismo tono que la garrocería y que nos remiten a interiores de la década del 50. Buena calidad de terminación, pero en comparación con la confección muy buena, excelente de las butacas, debería incorporar algunos plásticos blandos que no están presentes en este interior. Las butacas tienen muy buena sujeción lateral, una postura de manejo elevada que llama la atención, no complica el manejo, sino todo lo contrario, da una mejor visibilidad. El acceso a las plazas traseras es realmente bueno, cómodo. Para un 580 realmente sorprende la habitabilidad atrás, porque en este caso podríamos viajar una persona de 1,75m delante manejando, y una persona de 1,70m atrás cómodamente. Equipa un motor multi-air 1.4 que desarrolla hasta 105 caballos a un régimen muy alto de RPM a 6.250 vueltas. Un motor muy ágil, ideal para un manejo dinámico en ciudad, lo que sí vale destacar que es bastante rumoroso. La caja automática de 6 velocidades, configurada en modalidad directa, tiene un accionamiento de buena sincronización. Por ahí, entre la primera y la tercera se nota un leve cabeceo, que no incomoda, pero sí marca una diferencia con las cajas de doble embrague. Y en el caso de operarla manualmente, lo que faltaría es una mejor compensación de revoluciones a la hora de rebajar, ya que se nota un poco como un cabeceo. Un punto que debería mejorar este 580 es la visibilidad hacia atrás, que realmente es muy, pero muy escueta, tanto con la capota puesta como con la capota retraída. Por lo tanto, tenemos que a veces valernos de los espejos que están en los laterales. Uno de los lujos que nos podemos dar dentro de este 580 y que a la gente sorprende muchísimo en la calle es simplemente apretar un botón y empezar a apreciar cómo el techo se va retrayendo hasta un punto A. Luego, una vez posicionado el punto A, apretamos nuevamente y va hasta una posición final, dejando obviamente todo el techo descubierto y la posibilidad de apreciar mucho más allá de este chingo. Bien, como ya me habían dicho en la oficina, no es nada durito, es verdad, tenían razón, es re lindo de manejar. Me siento como con las Barbies que tenía en la casa de Barbie, el pony de Barbie, Barbie bailarina, bueno, yo soy Barbie a todo motor. Lo bueno que tiene el auto es que al ser tan chiquitito podemos hacer lo que queremos cuando maniobramos. Pasa por los lomos de burro re tranquilamente, el volante es re suave, lo que sí, que para atrás no veo absolutamente nada, ni con la parte de arriba abierta ni sin. No solo porque tiene una cortinita atrás, sino porque es muy chiquito el espacio, no importa cómo angule el espejito. Tiene la posibilidad de que abramos el techo para poder ver afuera, el problema es que no tiene un vidrio en el medio, entonces si abrimos el techo estamos a la intemperie siempre, a diferencia de otros autos que quizás uno puede abrir para que entre la luz, pero que no le dé el viento y que se le huele el pelo, como me pasaría a mí cuando. La verdad que queda re lindo y le da un look aún mucho más femenino del que ya tiene. ¿Cómo veo a un hombre en este auto? Yo creo que es posible, pero requiere un hombre con mucha personalidad, porque la verdad que me parece que el target va para otro lado totalmente, una persona con mucha onda. Pero la verdad que es para mujer de acá a Júpiter, ¿no? Perdón. Quizás ahora al manejarlo entiendo por qué hay tantos 5800 dando vueltas por las calles de Buenos Aires, por lo menos, y por qué tantas de mis amigas o conocidas tienen este auto, porque por lo general la tienen en color crema, ¿no? Creo que es el más popular, pero la verdad que es un auto muy fácil de manejar, tiene un re, como ya dije un millón de veces, tiene un re contra lindo andar. ¿Qué les puedo decir de la caja automática? La verdad que es re fácil de manejarlo, estoy con el pie en el acelerador desde que empecé a manejar y apenas toco el freno a veces, como ahora para frenar, pero no necesito hacer mucho más que eso. La verdad que casi que se maneja solo o así se siente más o menos el auto. Pero tienen que andar re lindo. La verdad, compro. Bueno, se ve que te gustó. Sí. Que no era el preconcepto que tenías. No era, definitivamente no era el preconcepto que tenía. Eso, nada más. Yo me acuerdo, de verdad, de haberlo llevado a casa, no este, sino el modelo anterior, y la verdad no te había gustado. Ahora que lo manejaste, automático, ahora sí. Sí. Bueno, no porque sea automático, sino porque verlo adentro, decir, ah, bueno, ahora me imagino un poco más la situación real. Bien.